Hay elementos para investigar a Fidel de Médecis, asegura Graco Ramírez. Comerciantes exigen al alcalde Cuauhtémoc Blanco cumplir sus promesas de campaña. Alistan medidas preventivas ante llegada del virus Zika a Morelos. Economía nacional depende en menor medida de ingresos petroleros. Se definen sedes rumbo a la Olimpiada Nacional 2016. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Morelos Habla TV. ¡Comenzamos! El gobernador Graco Ramírez sostuvo que hay elementos para que la Fiscalía del Estado investigue al senador perredista Fidel de Médecis ante acusaciones en relación al asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota Ocampo. Luego de participar en la plenaria de los diputados del Sol Azteca, el mandatario estatal aclaró que no es un conflicto de partido, sino señalamientos contra un legislador que deberán tener consecuencias legales. Hay una declaración muy contundente de compañeros de Temisco y de la familia de Gisela. No es mi dicho, no es lo que yo afirmo. Las personas más cercanas a Gisela hicieron una denuncia muy clara con nombres y apellidos de lo que ocurrió. Además, el 90% del Consejo Estatal del PRD en Morelos avaló pedir la expulsión de de Médicis por supuestos nexos con el asesinato de la presidenta municipal. Para Morelos Habla TV, Citlal y Lagunas. A pocos días de que se cumpla el primer mes de Cuauhtémoc Blanco al frente del Ayuntamiento de Cuernavaca, comerciantes del mercado Adolfo López Mateos le exigieron iniciar con los trabajos de mejoramiento de la central de abasto, a lo que se había comprometido durante su campaña electoral. Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos se dijeron decepcionados de que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no haya echado a andar los programas de mejoramiento en la nave principal y en toda la central de abastos que les prometió durante su campaña. Marco Antonio Olmo, de 42 años, quien tiene más de 15 años con su negocio de verduras en la nave principal de este mercado, lamento que hasta el momento no se vea ningún tipo de mejora en las instalaciones de la nave principal, ya que durante su recorrido en campaña Blanco Bravo, prometió que una de sus prioridades sería elevar la calidad del Adolfo López Mateos, acción que siguen esperando. Para Morelos Habla TV informó Roberto Becerril. Al informar que en el estado de Morelos no existe ningún caso de virus del Zika, la secretaria de Salud, Patricia Mora González, expuso que es inminente que la enfermedad llegue en la siguiente temporada de lluvias, por lo que se han tomado las medidas de vigilancia epidemiológica, diagnósticos y prevención. Ya hay la instrucción de que hagamos vigilancia epidemiológica aún incluso a los mayores de 15 años, en el caso de parálisis flácida, para identificar si no pudiera haber alguna asociación con el Zika. Y la otra es la vigilancia epidemiológica de las mujeres embarazadas, hacer un llamado a que todas las mujeres embarazadas acudan a las unidades de salud en el primer trimestre de gestación, para que podamos nosotros dar seguimiento a su embarazo y poder identificar tempranamente si hubiera alguna condición que pudiera hacer, como el diagnóstico de una microcefalia, el hacer nuevamente también esta posible asociación entre la presencia del Zika. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que actualmente la economía nacional depende en menor medida de la actividad petrolera, gracias a los cambios estructurales que se han hecho en el país, como lo es la industria manufacturera. Como hoy son otras actividades las que están moviendo a México, además del petróleo que por supuesto que nos impacta, pero la actividad económica hoy depende, la economía del país depende en menor medida de la actividad petrolera, de la que dependíamos casi en su totalidad. Antes nuestras exportaciones que impactaban en nuestra actividad económica eran el 80% eran petroleras, hoy son manufactureras, es decir, lo que hacen las industrias del país, los productos que se hacen aquí en México, que son hechos en México, son parte de lo que mueve mayoritariamente nuestra economía. Se definen sedes para el selectivo estatal rumbo a la Olimpiada Nacional 2016. El torneo deportivo Cuex Comate 2016, a través del Instituto del Deporte, inicia el selectivo estatal rumbo a la Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil en sus diferentes disciplinas. El 13 de febrero será el selectivo de luchas asociadas. Del 13 al 21 de febrero en la Unidad Deportiva Revolución serán las de baloncesto. El día 20 el selectivo de levantamiento de pesas y los días 20 y 21 handball y ajedrez. Del 26 de febrero al 6 de marzo el selectivo de vólibol de sala y fútbol. Y el 27 y 28 de febrero de atletismo en la Unidad Deportiva Centenario. Para consultar sedes y categorías, ingresar a la página del Instituto del Deporte que es www.indem.gov.mx. Para Morelos Habla TV, Raúl Rodríguez. Y de esta manera concluimos con la información en Morelos Habla TV. Los esperamos el día de mañana y recuerden adquirir la edición impresa del diario que te escucha. Hasta pronto.